Humberto Figueroa Esquivel, director de Protección Civil en el municipio de Tepic, dio a conocer que el retiro de pendones y banderas monumentales colocadas por los distintos candidatos sobre postes del alumbrado público, la noche de ayer, fueron retirados con la única finalidad de garantizar la seguridad de las personas, por lo que dijo, se hizo de manera generalizada y no solo para los de un partido o coalición en particular, como intentan hacer creer a la opinión pública. Pues este, el día de ayer, estamos trabajando en coordinación con el alumbrado público, esto bueno, con el fin de retirar riesgos de las calles, ya que bueno, las banderas que estaban ahí en los diferentes postes del alumbrado público, estaban bastante grandes, había mucho viento y estaban oscilando los postes, entonces con el temor de que cayera uno, bueno, se retiró la propaganda, pero no, en ningún momento se destruyó ni nada, la misma propaganda fue entregada a los diferentes representantes de diferentes partidos, te comento que no se retiró propaganda de un partido en específico, sino de todos los partidos que había, entonces, te digo, es una manera nada más de retirar riesgos y así mismo, bueno, por ahí en el artículo 139, 140, la ley electoral, pues dice muy claro, ¿no?, que queda ciertamente prohibido colocar publicidad en postes del Ayuntamiento de Tepic. El director de Protección Civil de esta municipalidad, Humberto Figueroa Esquivel, rechazó en todo momento que el retiro de publicidad de los postes del municipio de Tepic se haya ejercido con algún tipo de dolo o intentona para favorecer o dañar a tal o cual partido político, negó que se trate de una guerra sucia. No, 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 eso en ningún momento, nosotros queremos que la elección, bueno, sea limpia y no como comenta la gente que es una guerra sucia, no, al contrario, estamos en la mejor disposición de ayudar, ¿no?, pero únicamente queremos quitar riesgos, sabemos que había un huracán frente a las costas del Pacífico, afortunadamente, bueno, ya se retira, temíamos que por ahí algún aeronazo le tire algún pendón, le caiga un vehículo, una bandera puede caer, puede tapar en la visibilidad algún conductor, entonces, es únicamente eso lo que estamos haciendo. Al insistir sobre el manejo que se le está dando a esta información del retiro de pendones y destrozos de publicidad en las redes sociales, el director de Protección Civil se concretó a decir. Ellos pueden interponer una denuncia y ya la FEPAD se dará cargo de que si es o no delito electoral, ¿no? No. 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 Gracias.